Muy buenas a todos y bienvenidos al Teveonauta. Está con vosotros Paco Domínguez y hoy vamos a hacer una cosa diferente. Os voy a enseñar otra parte de mi colección. Un día os enseñé todas las estanterías con los cómics, los originales de las paredes, las figuras. Hoy os voy a enseñar dibujos que me han hecho en salones o en eventos diferentes dibujantes. Os voy a enseñar los que tengo fuera de libros. Tengo dibujos hechos en contraportadas de tomos, pero estos están hechos en folios. A mí me gusta siempre más que me los hagan en folios que no en libros porque así los guardo así todos juntos y mucho mejor. Os los voy a ir enseñando y os voy a ir contando alguna anécdota, alguna cosa y lo vamos a ver rápido. Este es un dibujo de Bren Anderson. Fui a Spokomic, era el primero que iba, en 2003. Y llego allí, era un jueves. Es la única vez que iba un jueves porque cuando vas luego en sábado hay un montón de gente. Y entro y en una mesa hay un señor ahí sentado. Señor mayor con el pelo blanco allí. Y entonces veo que un chico se pone allí y le pide un dibujo. El tío se pone a dibujar. Entonces le pregunto a uno de la organización qué pasa. Digo, oye, ¿quién es este señor? Es Bren Anderson. Claro, o sea, era justo nada más abrir. Entonces fui el segundo. Me puse el segundo de la cola y por eso lo hizo a lápiz, con mucho detalle, chulísimo. Y luego cogí un rotulador y lo empintó. O sea, una maravilla. Luego cuando pasabas que ya llevaba 15, 16, pues veías que solo se los hacía lápiz y tal. Entonces estuvo muy bien llegar, llegar pronto. Un Batman de Tinsale. Este pues le pasa todo lo contrario. Que lo pillé cansado al hombre y me hizo unas rayas, pero bueno, Tinsale pues que es un fenómeno. Y bueno, ahí está para Paco. Es un Batman chulísimo, aunque sean cuatro rayas. Un Hulk de Rafael López Spi, el antiguo portavista de Vértice, que hacía todas las portadas de Vértice junto con Enric, eran los dos que hacían casi todas las portadas. Un Super López de Han. Super López chulísimo también. Y Han tiene una cosita que es que es sordo. Entonces hay que darle un papelito diciéndole, esto no lo sabe mucha gente, pues con tu nombre para que él te haga la dedicatoria. Una Clara de Noche del maestro Jordi Burnett, que es otro otro fenómeno. Un Batmario de Celspiñol. Esto es una curiosidad también. George Pratt. Un Lobezno de George Pratt. Esto es una cosa muy rara. George Pratt haciendo un Lobezno. Un Batman de Norman Brifogle. Norman Brifogle, que es un tío fantástico con sus camisas hawaianas. Está pasando ahora algún problema delicado de salud, pero es un fenómeno. Aquí para mi amigo Paco. Lo conocí en Gijón y la harás con un tío majísimo. Paul Smith, que es un figura. Paul Smith es un figura impresionante. Es un tío que es motero que va con su chaleco de su chupa de cuero y su chaleco vaquero encima lleno de parches. Con un dibujo atrás era Born to Draw. Y nació para dibujar. Y el tío, pues por lo visto, anda para allí en moto y cuando se le acaba la pasta, pues llama al editor. Oye, que no tengo pasta. Le encargaba cuatro cómics. Los hacía y a correr. Entonces, el tío me hizo un Lobezno chulísimo. Un doctor extraño. Y mi mujer que iba conmigo dice, pues yo también le pido dibujo. Y así tienes dos en vez de uno. Luego al final tengo cuatro. ¿Por qué? Pues porque como veis, aquí para Patricia, no sé si se ve bien porque es azul, con sus corazoncitos. Y aquí igual, mi mujer, la verdad es que es muy guapa. Es alta, tiene un tipazo de modelo. Y tengo suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Aparte de tener esta colección de cómics, pues también. Mi mujer está buena. ¿Qué le vamos a hacer? Y Paul Smith se quedó el tío flipado con ella. En ese mismo salón otro dibujante le dijo que era la chica más guapa. Esto nunca en un salón de cómics. Total, que el Paul Smith, el tío, lo encontrábamos por allí en Gijón, en bares o luego por la noche cenando. En cualquier lado. Y el tío, Patricia, pero desde el otro lado, desde la otra punta del local, Patricia, y la saludaba. El hombre se aprendió el nombre y la saludaba por cualquier sitio que la veía. ¡Qué pájaro, Paul Smith! Este es un Hulk hecho por Bruce Jones, que estuvo en una charla junto con Norman Bray Fogle en el salón del cómic del Principado de Asturias. Yo voy mucho a Gijón porque tengo a casa allí y entonces, pues, en un teatro enorme dieron una charla a los dos. Y Bruce Jones, que esta es la anécdota que quería contar el otro día cuando hablaba de Bernie Brayston, en el vídeo de Bernie Brayston, dijo que él dibujaba, que él había empezado dibujando. Entonces, yo me quedé con eso. Este tío dibujaba. Entonces, cuando luego fue la sesión de firmas, después de que terminó la charla, se hizo una cola enorme para Norman Bray Fogle y otra más pequeñita para Bruce Jones. Bruce Jones terminó de firmar enseguida, porque como solo era firmar cómics, pues firmó enseguida. Y entonces, se cruzó allí de brazos y se puso a ver los dibujos que hacía a Bernie Bray Fogle y hacía comentarios y tal. Entonces, cuando me tocó a mí, Norman me hizo el Batman ese que os he enseñado y cuando terminó le dije, por favor, ¿me puedes dar un folio? Y el Fogle me miró así y me dijo, es que para qué raste un folio. Pero me lo dio. Sí, toma. Cogí el folio y le dije a Bruce Jones. Pum, se lo puse adelante. Hazme un dibujo, por favor. Y claro, Bruce Jones le quedó un poco. ¿Cómo? ¿Yo? Sí, sí, ¿no has dicho en la charla que dibujabas? Digo, pues quiero que me hagas un dibujo, por favor. El tío se puso contentísimo. Digo, sí, sí, ahora mismo, ahora mismo. Cogió, me puso y me hizo el Hulk. ¿Qué pasa? Que claro, la gente al ver que me hacía un dibujo, se empezaron a poner detrás de mí otros 4, 5, 6, 7, 8, 10. Y entonces al final había 13 o 14 personas que tienen un dibujo de Hulk, de Bruce Jones, porque como era la época que estaba haciendo guiones de Hulk, pues casi todo solo hacía Hulk. Y entonces tienen dibujo de Bruce Jones gracias a mí, a que le pedí ese dibujo. Fui el primero. Y si alguno está viendo hoy este vídeo, de los que tienen ese dibujo, que lo recordará. Y que sepa que lo tiene gracias a mí, que fui el primero de los que le pedí el dibujo. Este es Man, el dibujante español, que hacía Kung Fu Kiyo. Fue el poco de hacer Kung Fu Kiyo. Hizo también un par de dibujitos. Stan Sakai, el maestro Stan Sakai, que es un fenómeno. Hechos directamente a rotulador. O sea, sin lápiz ni nada. El Diego Gia, y en un momento, un Usagi Jojimbo y un Gen. Estos son en, creo que fueron en 2004, luego tengo otro más adelante, creo que en 2007. Este es José Carlos Fernández. El autor portugués, que es un cachondo, el tío. The coolest superhero in the world. Su único poder es producir hielo picado. Y entre paréntesis, trabaja en un bar. No sé si se ve bien. Pero bueno, con esta también hecha en azul, chulísimo. Un... Un Sanchi de Carlos Pacheco. Vale, no está dedicado para Paco ni nada, porque me tocó en un sorteo. Vale, pero bueno, algún día le diré a Carlos, que me encuentre en algún salón, que me lo dedique, vale. Este también es muy curioso, porque es disraelí. Vale, y estábamos... Esto no fue en un salón ni nada. Fue en un bar. Y hizo dos dibujos para mi amigo Javi y para mí. Y entonces, hizo uno, luego lo calcó. Y entonces puso edición limitada uno de dos, que es el que tiene Javi, y dos de dos, que es el que tengo yo. Son exactamente iguales. Y uno pone para Javi y otro para Paco. Entonces, el tío se marco ahí una edición limitada de dos dibujos. Que tenemos dos personas y chulísimo. Un... Un Nexus de Steve Rude, también. Otro maestro, otro fenómeno. Un Batman de Michael Lark. No sé si se ve... El dominio que tiene este señor de los negros, de las manchas, que es impresionante. O Michael Lark, maravilla. Y esto ya, bueno, no sé si os estáis viendo bien. Esto ya, Kale Lanrama. Mi gran amigo Mano García. Para mi amigo Paco, en este caso es verdad. No es algo que se pone cuando se dedica. Ya sabéis que Mano es uno de mis mejores amigos. Y me da muchas cosas. Tengo originales. Tengo siete, ocho de él. Tengo dibujos en A3, grandes. Pues otro comision, pero que me las regala. Tengo dibujos, pues cosas como estas que son una maravilla. O sea, esto, pues fíjate. Vale, habría gente que mataría. Y bueno, esto... Oh, otra joya. Otra joya de mi colección. El caballo. Jordi Makavich. Jordi Makavich fue un señor que... Fue un dibujante español que, aparte de dibujar cómics y tal, creó la agencia Brandon Art. Vale. Selecciones Ilustradas fue creada por Tutain y Brandon Art por Makavich, junto con otro socio. Y eran las agencias que había, las agencias grandes en las que los autores trabajaban para extranjero. Agencias españolas. Y el lombrito, pues en un evento, estábamos en una charla, sentados en el público y se sentó detrás de nosotros. Y el dibujante que iba conmigo me dijo, me lo presentó. Y dijo, hazle un dibujito a Paco. Y él, no, pero si ya estoy muy mayor, yo no tengo pulso. Que si, hazle un caballo de esos que hacías tú, hombre, tal. Y el hombre me lo hizo. Y hay quien puede pensar, pues vaya mierda, un caballo, no es un Lobezno, un Batman, un Spiderman o un Conan o lo que sea. Pero es de Johnny Maltavich y yo lo guardo como rompaño, mi caballo, porque ya falleció. Y es un tesoro tener un dibujo, un dibujante de aquellos y que encima falleció. Un Lobezno de Mike McCone. Luego Teen Titans, Cuatro Fantásticos, un autor americano, muy bueno. Otro Usagi, de estas acá, y Pau, el dibujante español Pau, un cochecito aquí también, muy chulo. Mateo Guerrero, Mateo Guerrero, que es un Ciera, impresionante. Pues un Dobezno también, muy chulo. Michael Abonoeming, para Paco. Me dedicó también un original de Hammer of the Gods, ¿vale? Y ya os lo enseñaré. Gallardo, de Macocchi. Aquí otro fenómeno. Pera Pérez, otro autor español, otro Batman, de Pera Pérez. Es un fenómeno también. Una Red Sonja, de Juan Luis Rincón. Esto fue del crowdfunding de Rosewind. Que me hizo esta Red Sonja, elegida por mí. Es un fenómeno. Y esto es Estefano Martino. Estefano Martino, que hizo este Alandraco, Alandraco, creo que se llama, en Madrid. Y bueno, estuve hablando casi una hora con él. Incluso hablamos de publicar un cómic que tenía, me conté una idea chulísima que tenía. Y hablamos de publicarlo en DeLorean. Lo que pasa es que, bueno, que luego también es verdad que me insistió en que él quería seriedad. Que si no se podía hacer, pues que no le mareara. Y yo vine aquí. Hice números. Lo hablé con mi socio de aquel entonces. Y dije, mira, no se puede hacer. Entonces, no se puede hacer, no lo voy a marear al hombre. Pero la idea era chula. José Fono Llosa, ¿vale? Otro dibujo de José Fono Llosa. Y esto, esto es una pena. Es una pena porque es un dibujo de Quiskarma a la vida. El de Estoy hecho en Cocinicas. Y la revista Mala Vida. Vale, de Charrando. Este es uno de los de Charrando de TVOs. Que es un podcast que me encanta. Que luego siempre, que es una maravilla. Lo llevo en el coche. Y son unos... Te partes con ellos. Y saben de cómic, vamos, más que nadie. Y puede parecer que porque están de cachondeo, no saben. Pero saben más que nadie los tíos. Son unos fenómenos. No les he pillado un gazapo en la puta vida. Y sin embargo, a otros podcast les he pillado gazapos a Manta. Y ellos son muy buenos. Y es una pena, digo, porque me lo mandó por correo. Y la cartera lo metieron en el buzón. Llevo en un chalé. Y el buzón está en la valla, está afuera. Pues un día que llovía y por lo que sea, entró agua en el buzón. Y después, fíjate, esto que estaba todo el coro de la acuarela, chulísimo, pues se ha jodido aquí bastante color. Y eso es una pena. Es una pena, Mora. Un Darth Vader de Salador La Roca. Vino a dar una charla, Salamanca. Y la verdad es que no le hizo dibujos a nadie. A mí me hizo este rápido, ¿vale? Por enchufe. Y esto, pues otra maravilla de las de Manu. Fíjate. O sea, esto le pidieron una prueba para hacer Gengis Khan. Un álbum europeo de Gengis Khan. Les mandó esto al editor y ahí no, pues se le hizo el culo pesicola, como me dicen aquí. Y entonces, vámonos, lo contrató, volado, para hacer ese álbum de Gengis Khan que ya está publicado en Francia. Así que, y esto es todo, tampoco lo tengo más. Como veis, pues es una modesta colección. Tengo otros dibujos, lo digo, hechos en contraportadas de dos libros. Que se agarra que recuerde en Scrap Tech, un dibujo de Jordi Bayarri. Los de Solo. Personajes de post apocalíptico, que es un ratón. Yo que sé, Iván Sarnago, también, yo que sé. Muchos, pero, vamos, que están en las contraportadas. A mí me gusta más que me lo hagan en folio aparte. Pero bueno. Y nada más. Y con esto, pues hasta el próximo programa. Me he extendido un poco, pero bueno, yo creo que está entretenido. Que nadie se va a aburrir viendo estos dibujos y escuchando las anécdotas. Hasta el próximo. Tengo nada.